Y con esta chilena saludamos a la gente de San Miguel el Grande Guerrero. Mira como la baila la gente de la Trinidad y Collán de las Flores. Así se baila en Oaxaca y Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mandamos los saludos para la gente bonita de San Martín Peras, Oaxaca. También enviamos los saludos para la gente de Guadalupe, Oaxaca.